El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones junto al director subrogante del Tránsito de la Iglesia Municipalidad de Coyhaique avisan a la comunidad que no existe entrega de licencias ni llamados por redes sociales, tampoco funcionarios municipales facultados o autorizados para ofrecer licencias de conducir. Nos ha llamado mucho la atención que a través de distintos medios de internet, medios sociales y también redes sociales que se está haciendo promoción para la entrega de licencias a través de avisos en los cuales se genera una oportunidad de entregar una licencia sin hacer los trámites necesarios para obtenerla. Queremos llamar a la comunidad que no caigan en este tipo de aviso, ni tampoco aceptar ni entregar dinero porque es un fraude. Las personas que están realizando este tipo de llamados no tienen ninguna atribución en ninguna de las direcciones de tránsito a lo largo de la región ni tampoco a nivel nacional. La licencia de conducir se obtiene a través de un proceso que está normado y establece la ley de tránsito y a través de los reglamentos respectivos en la cual se tiene que hacer un examen teórico, posteriormente un examen psicotécnico y médico y posteriormente un examen práctico que tienen que ser debidamente aprobados por quienes postulan. La misma situación ocurre cuando se renueva una licencia de conducir. Por lo tanto, nuestro llamado a través de los medios de comunicación es a que las personas no caigan en este tipo de fraudes. Sabemos que se están entregando este tipo de documentos en los cuales son certificados de retiro de licencia. Este certificado no existe, no es ningún certificado emitido ni por el registro civil, ni por las direcciones de tránsito, menos por el Ministerio de Transporte ni por la unidad de fiscalización. Por lo tanto, el llamado es a no caer en este tipo de estafa y hacer el llamado a la comunidad que cuando existen este tipo de situaciones a través de distintos medios o redes sociales, principalmente Facebook, en donde se promocionan este tipo de acciones, hacer la denuncia de forma inmediata. Si no lo quieren realizar directamente, acudir a las direcciones de tránsito respectivas para plantear este tema a los directores de tránsito o directamente a través de la Seremia de Transporte de acá de Coyhaique para que puedan hacer las denuncias. Nosotros ya, la Municipalidad de Coyhaique, presentó una denuncia respecto a este tema. Antiguamente yo como director de tránsito en Aysén también hicimos una denuncia referente a esta misma situación. Tenemos casos en Cisne que también está ocurriendo este tipo de estafa y obviamente queremos que ninguna persona, dada la situación que se está viviendo, entregue dinero por algo que no existe y que es una estafa. Como bien lo mencionó nuestro Seremia, efectivamente han pasado situaciones por parte de la Municipalidad, esos temas han sido enviados a la Fiscalía, así que estamos al tanto. Nosotros tenemos la seguridad, la seguridad que ninguno de nuestros funcionarios está involucrado, o sea, ellos tienen toda la probabilidad y son a probo. En todo caso, también señalar que la persona que incurre en esto también es un delito, no solamente el que lo ofrece, sino la persona que se involucra. Entonces, la razón de este comunicado es para que las personas tengan cuidado, no se dejen caer por estafadores, porque ya sabemos que está ocurriendo no solamente acá en nuestra región, sino en varias partes. Entonces, nuestro llamado es ese, principalmente la Municipalidad de Coyhaique tiene un sistema donde da la hora, se piden los certificados antecedentes, las personas tienen que aprobar su licencia de conducir para poderla retirarla, y ese es el tema. O sea, no hay otra opción. Entonces, los amigos conductores, tengan mucho cuidado y no caigan en juego, que no vale la pena incurrir en ilícitos. El trámite para obtener licencia de conducir solo se realiza de manera presencial en las oficinas de las direcciones de tránsito. Por lo tanto, se solicita estar atentos ante este tipo de ofrecimiento o publicaciones, ya que esto es ilegal. Quienes hayan sido engañados deberán realizar la denuncia pertinente en la Fiscalía Local de su respectiva comuna.